El fiscal de Sánchez ordenó, atención, esconder el caso con López Oe en medio de las elecciones. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Pues nada, estupendamente. Don José Antonio, lógicamente que el fiscal utilice una información, un procedimiento jurídico que tiene que seguir según los tiempos de la justicia, lo pare para no perjudicar electoralmente a un partido político. ¿Cómo lo define usted? Bueno, pues como usted, probablemente de escandaloso. O sea, aquí en este país y seguro que en otros muchos, sobre todo en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, en países en donde la división de poderes prácticamente no existe, pues ocurren cosas raras. Y entonces resulta que lo que es el instrumento de la justicia, que tenía que ser algo absolutamente independiente, que funcionara por sí mismo, pues al final, ¿de quién depende la fiscalía? Don Jesús, que preguntó don Pedro Sánchez a un colega nuestro de Radio Nacional, así como en un tono como autoritario. No, pero a ver, ¿de quién depende la fiscalía? Pues claro, del gobierno, ¿no? Pues esto es, entonces el gobierno hace con la fiscalía lo que quiere. Lo que pasa es que hay cosas que, por mucho que lo haga la fiscalía, pueden ser directamente constitutivos de delito. Y ahí me parece que los partidos políticos en España están adormecidos, porque tendrían que estar detrás de todas estas cuestiones para ir en contra de cualquier vulneración del Estado de Derecho o de los procedimientos jurisdiccionales que se pueden producir. Por ejemplo, lo que hizo la fiscalía con relación al tema del novio o de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues es inenarrable y es inconcebible. No se pueden filtrar conversaciones textuales de e-mail que son propias de un procedimiento jurídico y, sin embargo, se hacen y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, como aquí resulta que todo eso ocurre y los partidos están como pensando en otra cosa, pues al final no pasa nada, simplemente que nos cansamos de decir que es algo que no debería suceder, que es algo escandaloso, pero que, sin embargo, sucede, se reproduce, vuelve a suceder y no pasa absolutamente nada.